Este es un informe especial. Así es, muchas gracias y muy buenos días, compañera Carolina Lanza. Efectivamente, bloqueado el acceso permanece a esta hora. La salida hacia la zona sur de nuestro país, específicamente a la altura de la Rotonda de Loarque. De inmediato converso con los locatarios del Mercado Perisur. Doña Suyapa, usted que es la presidenta, ¿cuál es el motivo de la protesta? Dígame. ¿Cuál es el motivo de la protesta? Mire, tenemos 22 años de estar en este mercado. Tenemos 22 años de estar en Mercado Perisur. Perisur no es de ahorita, 22 años tiene Mercado Perisur. Mire, nos tiene la casaca que hace, tenemos una mega terminal que fue hecha por Papi a la Orden, donde él dijo que en este año nosotros teníamos, sabemos que nos vienen las rutas largas, sabemos que vienen las rutas cortas, pero ¿cuándo? En el día viernes en el Heraldo salió, que venía hasta en el año 2022. Si es un proyecto de la Papi a la Orden, Mercado Perisur quiere que Papi ponga orden. Mire, que están haciendo una costa policial donde van pegando un bloque cada día, un bloque cada tres meses. Entonces, ¿cuándo? Perisur tiene hambre. ¿Cuántos son los empleados o locatarios afectados en este momento? Somos 487 adjudicatarios fuera de los que les estamos dando empleo. Los que teníamos cinco empleados, ahora solo tenemos uno porque no nos está dando resultados. Así es que nosotros le decimos, Papi, usted fue el que nos da ese premio de la mega terminal, termínela, ponga gente más ineficiente, Papi. No es usted el culpable, sino que la gente aquí ha puesto, que no se ha puesto pila. Ahora, ¿ya han llegado las autoridades de la Policía Nacional a qué acuerdos han llegado? Porque esta es una arteria muy importante y hay un tránsito vehicular muy pesado. Sabemos que la zona sur es una arteria muy importante y solo nosotros podemos hacer esto así, porque si no nos hemos escuchado, nos miran como un mercado que no existe y sí existimos. La verdad, tenemos otro problema. Tenemos una rotonda, que en la rotonda nos ponen siete conos desde las 11 de la mañana. Y nosotros hemos mandado notas a la Policía Municipal que nos quiten esos conos, pero no somos escuchados. Y esos conos, entonces, mandan a la gente a dar la vuelta a lo que es, a la Fuerza Aérea. Lo que hacen es meterse a otro lado a comprar. Y Perisur tiene necesidad de vender, porque Perisur está más surtido. Todos los puestos están abiertos, esperando al cliente. Bueno, muchísimas gracias a doña Suyapa. Ella es la presidenta de los locatarios del mercado Perisur. Vean ustedes con banderas, con piedras, de igual forma con llantas y con pancartas. Ellos han salido a protestar esta mañana en la salida a la zona sur de nuestro país, específicamente a la altura del oarque. Vean ustedes, y me voy a despedir con estas imágenes. El tránsito vehicular es bastante pesado a esta hora de la mañana. Si usted tiene, pues, agendado salir hacia esta vía, que es muy importante, pues, no lo haga en estos momentos por esta manifestación. Nuestro contacto a esta hora de la mañana en cámaras de Alejandro Fiallos, de momento con ustedes. Gracias, yo.